Bueno, tiene la palabra la cantante Robexa González. Buenas tardes, colegas constituyentes. Buenas tardes a la Junta Directiva. Agradecer en primer lugar a Dios por permitirnos la vida y estar. Agradecer al Comandante Chávez, a mi Pana Uno, por habernos amado de la forma en que lo hizo, por habernos formado y por habernos dado voz y rostro a los invisibilizados de siempre. Agradecer al Presidente Nicolás Maduro por tanta nobleza y lealtad, por confiar en la juventud y por conducir el barco hacia la paz en tiempos de tempestad. Y por supuesto, agradecerle al pueblo heroico, más de 8 millones de almas de conciencias vivas que siguen apostando a la construcción del país a través del diálogo y la paz a pesar de las adversidades que nos imponen. Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Me acuerdo del obrero que me dijo, no vendas tu canto, que si lo vendes me vendes, que si lo vendes te vendes. Me voy a permitir en mis palabras citar a Li Primera, a Arjimiro Gabaldón, a Tomás Borges, a Hugo Chávez, porque a fin de cuentas la revolución es cultural o no es revolución. Y a fin de cuentas estamos en esta Asamblea Nacional Constituyente para profundizar el legado del Comandante Chávez. Vamos a demostrarle al mundo que las mejores constituciones son las que han nacido bajo el calor del pueblo, con diversidad de pensamientos, no necesariamente hechas por letrados, ilustres, abogados, que las mejores son hechas por aquellos que no necesariamente necesitan de un título para ser los mejores en lo que hacen. Y es por eso que hoy estamos acá nosotros, 545 constituyentes. Desde nuestros distintos sectores podemos alzar la voz por nuestros movimientos, por nuestras organizaciones, porque conocemos las necesidades particulares de cada uno y podemos alzar la voz con toda propiedad. Es por eso también que nos encontramos jóvenes, no como un sector, sino expresándonos de manera transversal en todos los sectores. Aplaudirles que gracias al Comandante Chávez y al Presidente Nicolás nos encontramos hoy obreros, campesinos, indígenas, personas con alguna discapacidad, cultores, artistas, deportistas, empresarios, productores, el del municipio más grande hasta el municipio más pequeño, todos pensionados, motorizados, los de las comunidades, los del barrio, alzando banderas de justicia, de igualdad social, todos con la responsabilidad de garantizar la paz, de proponer, crear, aportar y plasmar los derechos sociales de todos nosotros, de todo un pueblo, chavista y opositor, derechos sociales que hemos conquistado en revolución, gracias al Comandante Chávez y al Presidente Nicolás Maduro digno, hijo del Comandante Chávez, y que nadie nos los va a arrebatar jamás. Vamos a garantizar, así como nuestros derechos, también los deberes que tenemos como ciudadanos de este hermoso país. Y vamos a garantizar que la cultura sea realmente una herramienta de transformación social. Aquí quiero destacar las políticas del gobierno revolucionario en materia cultural, que la política del Comandante Chávez transformó la percepción y gestión cultural, y la puso al alcance de todo y no solamente de las grandes élites, o de las pequeñas élites. Espacios como el Ateneo y el Teatro Teresa Carreño, que eran espacios donde solo podían asistir las élites y hoy asiste el pueblo. Asistimos nosotros de manera constante. El apoyo del gobierno a la Orquesta Sinfónica, para que vayan y lleven su arte y su talento por toda Venezuela y el mundo entero. La entrega de canaimas y colección bicentenaria para promover la cultura de la lectura en nuestros niños y el amor a nuestra patria. La promoción de la cultura. El Festival Internacional del Libro, el Festival Internacional del Turismo, la Universidad de las Artes, la masificación del teatro, el Centro Nacional de Historia, de Danza, de Música, de Teatro, el Centro Nacional del Disco, donde cultores populares, donde artistas hemos tenido la posibilidad de grabar y de difundir nuestro arte. Y porque así como los invita a respetar nuestro folclor, también abre puertas a una extensa gama de colores y sonidos, porque somos un país con una amplia diversidad cultural. Que no puedo dejar de pasar por alto los militares y que siendo él un militar, la abrió al pueblo como lo es la UNEFA. Que no puedo dejar de pasar la oportunidad para agradecer al Comandante Chávez, que una rapera puede decir que fue diputada suplente a la Asamblea Nacional y que hoy es constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Que fue él, y hay que agradecerle, porque fue el que volteó a ver a los peludos y que su mente amplia le hizo ver que también teníamos muchas cosas que decir. Que me haya permitido, esto se lo agradezco a Dios, que me haya permitido haberlo hecho cantar, reír y bailar al son del rap. Y que eso forma parte de los nuevos caminos que se abrieron en el campo de la cultura. Y como yo, muchos campesinos, mujeres, militares, jóvenes del barrio, que nunca íbamos a soñar poder tener voz, y que lo soñamos gracias a Chávez y lo cumplimos, lo materializamos. La mejor cultura de todas fue el amor a lo nuestro, fue el amor a la patria, el amor a Venezuela. Así que vamos a garantizar que la cultura sea el pulmón y el corazón de la discusión, la cultura como un todo, la cultura de las ideas, del trabajo productivo, del estudio, del amor. Vamos a seguir fomentando la cultura de la participación activa, protagónica y soberana. Vamos a garantizar la salud del joven, la vivienda del joven, la educación del joven, que Chamba Juvenil se convierta en el Programa Nacional de Empleo para la Juventud y que sirva de puente entre el joven y la ocupación productiva, ya sea a través de financiamientos para el joven emprendedor, el joven productor, o a través de la inserción laboral en nuestras empresas, tanto públicas como privadas. La cultura de la tolerancia y el respeto, que no nos podemos permitir que un grupo minoritario pretenda atropellarnos, vejarnos, humillarnos, golpearnos, quemarnos y hasta quitarnos la vida por pensar distinto y defender nuestras ideas. Lucharemos por el derecho al cultor, a la seguridad social, lucharemos por que se respete nuestro arte y nuestra cultura, pero también debemos garantizar que el cultor y el artista, y lo extiendo a los deportistas, no se valgan de su arte, de su cultura y de su deporte para promover el odio entre venezolanos, para promover la xenofobia hacia nuestro país y para promover el irrespeto a nuestros símbolos patrios. Vuelve a llegar a mí, a la primera, cuando decía, galopando, galopando, buscando Samandewere, buscando la misma sombra que su jinete buscó, y el caballo galopando una tarde tropezó con las botellas vacías que el presidente dejó cuando vino con los gringos a hacer la celebración del 24 de junio cuando el jinete triunfó, y ese presidente cantaba el himno nacional, gloria al bravo pueblo, y el gringo decía, yes, porque dicen bravo pueblo si lo venden, porque dicen bravo pueblo si lo envainan, y parafaseo alí, y dice, porque con los gringos brindarán las cúpulas opositoras la derecha patrida, los que se arrodillan, los lacayos, los que bajan la cabeza, los sumisos, los que entregan a Venezuela, pero el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, brindar con los gringos, esa verga sí que no. El pueblo venezolano rechaza las amenazas infames e insolentes del imperio norteamericano, somos el mismo pueblo que grita a los imperios no me callo, y desde acá defenderemos la cultura del amor a lo nuestro. Escuchar a venezolanos hablando mal de su patria, es desde mi óptica y desde mi perspectiva ver cómo se autoflagelan y se autodestruyen, porque destruyen los símbolos que nos convierten en soberanos, los símbolos que nos devolvieron la libertad. Defenderemos nuestra identidad cultural, que mi bandera va para arriba, con su amarillo azul y rojo, con sus ocho estrellas, agradeciéndole a nuestro padre libertador Simón Bolívar por su decreto, y al comandante Chávez por su memoria histórica, al tener la octava estrella que dignifica las gestas libertarias de nuestros patriotas. Que el caballo ya no nos muestra con la esclavitud del sometimiento de las riendas, que ya no tiene amarras, que nos muestra el libre, soberano, el himno nacional, mi gloria al bravo pueblo, mi canto de lucha y batalla, el que arrulla niños para que duerman en cantos de libertad, y el que le da fuerza a hombres y mujeres para seguir avanzando hacia la construcción de la victoria, la cultura de la historia, porque a fin de cuentas esto es por los que nos antecedieron, esto es por Apacuana, por Urquía, por Zamora, por Huaycaipuro, esto es por Eliecero Taiza, esto es por Ricardo Durán, esto es por Danilo Anderson, esto es por Hugo Chávez y esto es por Robert Serra, joven mártir, joven diputado, joven ejemplar, joven que alzaba las banderas de lucha y de dignidad, joven hermano, Tomás Borges decía, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores, mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable en el combate siempre ha sido, y el más firme y generoso en la victoria, y terminaba diciendo, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura, y es por eso que nosotros vamos a continuar desplegados en todo el territorio, en los 335 municipios del país, en los 24 estados, en las más de mil parroquias, por Hugo Chávez, por Robert Serra, profundizando, escuchándonos como pueblo de ese cual formamos parte, del cual formamos parte, reconociéndonos como pueblo, reconociéndonos como iguales, y vamos a crear la mejor constitución de todas, y va a ser la mejor constitución, porque va a estar plasmado de los sueños de la mayoría, y va a estar plasmado de los logros del comandante Chávez, siguen siendo ellos los mismos indolentes con la patria, insolentes con el pueblo, sedientos de sangre y muerte, quienes se embriagan con el imperio por conseguir una cuota de poder, y seguimos siendo nosotros los mismos, los patriotas, un ejército continuando batallas de otros ejércitos, somos los mismos nosotros, los bicentenarios de aquellos que por allá, en 1817 y 1819, hablaron de la visión bolivariana de la república, y dieron ese magnífico discurso de angostura, donde nos invitaba a una democracia participativa, protagónica, a la cohesión, a la unidad, donde el gobierno sea el portavoz de la voluntad del pueblo, donde se hablaba de la nueva hegemonía cultural, del nuevo bloque histórico, somos nosotros los bicentenarios, de los que sellaron con organización y unidad, la independencia de Venezuela por allá en 1821, que para sellar la independencia fue necesario avivar la conciencia, y que con esto se iban abriendo caminos en el campo internacional, que es lo que estamos haciendo hoy, con esta asamblea nacional constituyente, que el mundo entero hable de Venezuela, que se pregunte el mundo entero que es una asamblea nacional constituyente, y que cuando indaguen, sus pueblos exijan, tener la democracia participativa y protagónica, que tenemos acá, donde podemos expresarnos, que investiguen, que alcen la voz, y que despierten los pueblos, que somos los bicentenarios de aquellos, que sellaron la independencia de América del Sur, con el general Antonio José de Sucre, y cuentan historiadores, que nuestro general, derrotó a un virrey, a cuatro mariscales de campo, y a un ejército que superaba, por más de 3.000 hombres, la tropa de los patriotas, lo que da a entender, la gallardía, el coraje, la valentía, de lo que está hecho el pueblo venezolano, cuando se trata de defender su patria, cuando se trata de defender lo nuestro, ellos nos hicieron creer, que nuestros ojos no serían capaces de ver lo que hoy vemos, nos hicieron pronunciar discursos, donde prometíamos patria, a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, pretendían hacernos creer, que era imposible, y se equivocaron, Chávez nos dijo yo, estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes, y que venceré con ustedes, para seguir haciendo realidad, el sueño del socialismo, de la revolución bolivariana, y luego nos dijo, ustedes muchachos, son hijos de esta revolución, y ustedes muchachos, coronarán la revolución, y la coronaremos de gloria, y la coronaremos como la soñó el libertador Simón Bolívar, y seremos capaces en el 2030, de decirle, padre libertador, te cumplimos, y tenemos patria consolidada para nosotros, y patria consolidada para nuestros hijos, y seremos capaces en el 2050, de decirle, generalísimo Francisco de Miranda, te cumplimos, llevamos tu tricolor hasta lo más alto, y seremos capaces al final de nuestros días, de decirle, con una sonrisa en el rostro, agradecerle a Dios, por habernos permitido vivir en los tiempos del gigante, poder haber contado la historia con propiedad, y de decirle, comandante Chávez, no te fallamos, aquí está tu generación de oro, la mejor generación parida en 500 años, te cumplimos, comandante Chávez. ¿Cómo no acordarme, compañero? Compañero, ¿cómo no acordarme, si me da por cantar cada vez que me acuerdo? Lo vamos a lograr porque la paz no se negocia, porque el amor siempre vence, porque Venezuela quiere salir adelante, porque somos más los buenos, porque hay una juventud que quiere quedarse en su país, que tiene voz y rostro, que puede decir y hacer una juventud sin manchas en su pasado, con moral y ética, eso somos nosotros, lo vamos a lograr y lo haremos juntos, y vamos a luchar contra la ineficiencia, contra la corrupción, contra la intolerancia, contra el odio, contra la apatía. Y aquí, culmino diciendo que los cultores, bueno, decía Lee Primera una vez más, si el cantante no es militante de la misma lucha a la cual le canta, se convierte simplemente en un comediante de su propio espíritu. Y Arjimiro Gabaldón, y nosotros alzamos las banderas de Arjimiro, decía, no soy un guerrero, nunca lo había pensado, amo la vida tranquila, pero si mi patria y mi pueblo necesitan guerreros, yo seré uno de ellos, y esta patria nuestra los ha parido por millones, cuando los ha necesitado. Gracias siempre Chávez, mi pana Hugo, y gracias Presidente Nicolás Maduro por creer en nosotros, en que somos capaces de hacer florecer y poner en alto a Venezuela. Venceremos, porque tenemos las ganas, la fuerza, la disposición, y la capacidad de asumir cualquier espacio y cualquier rol donde la patria nos necesite. Patria o muerte, venceremos. Gracias. Gracias. Gracias.